Mi Trencito Mi Trencito Mi Trencito Corre mucho, corre mucho Sin cesar Mi Trencito Habrá un día que allí viene Que el Trencito suba y ven Mi Trencito Mi Trencito Viste, viste y te suba Abrambía, caballero Viste, viste y te suba Qué cosa buena ya viene Viste, viste y te suba Viste, viste y te suba Mi trecito en su vaivén Mi trecito en su vaivén El cha-cha-cha que traigo es todo ritmo Ritmo sabroso con todos los pasitos El cha-cha-cha que gusta más que todos Mi cha-cha-cha, sí, 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 mi cha-cha-cha Oiganlo sonar y miren cómo va Este es el ritmo de mi lindo cha-cha-cha Oiganlo sonar y miren cómo va Este es el ritmo de mi lindo cha-cha-cha El cha-cha-cha que traigo es todo ritmo Ritmo sabroso con todos los pasitos El cha-cha-cha que gusta más que todos Mi cha-cha-cha, sí, 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 mi cha-cha-cha Oiganlo sonar y miren cómo va Este es el ritmo de mi lindo cha-cha-cha Quiero que tú aprendas a bailar mi cha-cha-cha Oiganlo sonar y miren cómo va 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 Mi lindo cha-cha-cha-cha Yo vivo como quiero porque tengo cha-cha-cha Muchacha, oye, oye, óyelo sonar Oigan cómo va mi lindo cha-cha-cha Oigan cómo va mi lindo cha-cha-cha Oigan cómo va mi lindo cha-cha-cha-cha Qué bueno está, cha-cha-cha-cha-cha Qué bueno está, cha-cha-cha-cha-cha Oigan cómo va mi lindo cha-cha-cha-cha Oigan cómo va mi lindo cha-cha-cha-cha El Chiquito El Chiquito El Chiquito El Chiquito El Chiquito Oigan cómo va mi lindo cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Oigan cómo va mi lindo cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que rico el pollo 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 Por el conocimiento que debería de relajar Ahora 64,000 me ayudará A mover mis pasos en la carrera Así que voy a probar mi mano a rodar Cada día, hacer la bed Pero no sé si lo haré No sé, ¿por qué no me? I even tried the Irish sweepstakes All that you got was several bad breaks That doesn't even count the headaches Nobody covers all your mistakes So, I'll drive my hand a rolling Every day, make a bed But I know just what will be As they say, why not me? Why not you? Why not me? Why not you? Why not me?